No lo puedo creer, mamá. Se acabó la pesadilla. ¡No me dejas así, porque yo no puedo estar encerrado! ¡En este momento mi abogado está hoy en mí! Lo logramos, María Esperanza. Ahora te puedo ver sonreír. Tienes que desintoxicarte, examinarte y tienes que descansar mucho. ¡Ayúdame! Te amo. Descansa que ya todo el miedo se acabó, mi amor. Ya no te voy a dejar caer. Mi guardián. Calle Luna, calle Sol. Jueves a las 9 de la noche.